Ya, un ratito que termine, ya, empezó. Bien, a ver, y eso sí, también, igual que lo que estamos haciendo, hay que comparar entre las dos empresas, porque van a ver la utilidad que tienen las etiquetas. O sea, esto es lo que vamos a hacer, que sea automático, Marquera. Llega un correo y directo se envíe a una carpeta en particular. Claro, y como muchos van a decir, profesor, pero... ¿Todos los correos van a llegar de frente a una carpeta? No. Usted puede, así como intentamos hacer con esta respuesta automática, pero no funcionó en cierta manera, no sé por qué razón. ¿No? Habíamos hecho bien la... ¿no? Esa parte. Claro, antes nunca lo había hecho porque, bueno, nadie me consultó lo que me dijeron, ¿no? Que... y si quiero que la respuesta automática sea de acuerdo a quién le llega, ¿no? Bueno. Pero en caso de lo que vamos a ver, bueno, eso sí es más común o más necesario, de repente. Que los correos que llegan me lo guarden una carpeta en particular. Y como ustedes manejan, me imagino, un correo Gmail, vamos por ahí, ¿no? Y si tienen otro Hotmail u Oulu diferente al que tienen ahorita ustedes en esta cuenta, sería mejor, porque ahí a la vez van a trabajar con dos opciones, ¿no? Para hacer dos reglas, tres reglas. Ahí manejamos las reglas nuevamente, pero ya con otra ventana que nos da muchas más opciones. Ahora lo van a ver. Entonces, miren lo que nos dicen las reglas. ¿Ya? Usar reglas para organizar el correo electrónico, te dicen, ¿no? Crea una regla basada en un mensaje o a partir de una plantilla también. Entonces, ¿cómo crear una regla en un mensaje? Dice, ah, clic, bueno, ¿no? Esto es todo lo que vamos a hacer ya nosotros. En los mensajes, seleccione una condición y lo que quiere que se haga con el mensaje en función de la condición. Por ejemplo, dice, ¿no? Para mover mensajes con un determinado título a una carpeta específica, seleccione la condición, ¿no? El asunto contiene, por ejemplo, si es que quiero en el asunto, por ejemplo, dice proforma, ya. Todo lo que diga proforma, muévelo a tal carpeta. A ver, se refiere. Entonces, con esto también me ayuda a que yo de manera muy rápida, muy rápida, pueda enviar todos mis correos, todos mis correos. Yo ahorita lo voy a sacar nuevamente a la bandeja de entrada para hacer ese caso, ¿sí? Por acá ya no tengo ya casi nada, ¿no? Entonces, yo voy a llevarlo, voy a dejarmos ahí esto, voy a sacar estos, voy a marcarlos ahí. Sí, le digo, mover, le voy a decir, ¿no? Mover a la bandeja de entrada, le voy a poner. Otra carpeta, y ahí le pongo bandeja de entrada. Listo, que me devuelve la bandeja de entrada, igual aquí. Todos estos, le digo, clic derecho, mover a bandeja de entrada. Ya, como si todavía no le hubiera tocado, pues a todos en mi correo. Entonces, imagínense que ustedes van a empezar a ordenar. Se imaginan ir seleccionando y todo, y hay pues cientos de correos ahí que nunca lo ordenó. Entonces, yo puedo agruparlo. O sea, venir aquí y decirle, por ejemplo, todos los que sean de Johnny, ¿no? Por ejemplo, o de este correo que me llegó de Gmail, ¿no? Con esa cuenta, envíelo a tal carpeta. Que una regla para que haga eso. Y él me va a buscar en todita mi bandeja, ¿no? Ya, eso es lo que nos está justamente mencionando acá, ¿no? Crear una regla y un mensaje ya. Crear una regla a partir de una plantilla. Bueno, ahí ya entramos a la parte de administrar reglas. Y ahí también hacemos lo parecido al anterior, ¿no? El primero es cuando yo directamente voy a un correo, ¿no? Y quiero que me quede una regla para enviar todos lo que ya tengo en bandeja. Como en este caso vamos a hacer primero, ¿no? Y el otro es cuando ya yo creo una regla general para los que vienen, ¿no? Porque ahorita todavía no me ha llegado lo que me van a enviar mañana, pasado, ya estoy desde el mente. Yo ahorita ya tengo aquí. Quiero ordenar lo que tengo. Entonces, creo una regla también. ¿Cómo se hace? Simplemente nos dice que seleccionemos el mensaje. ¿No es cierto? El mensaje. Ahí dice, ¿no? Haga clic con el botón derecho en el mensaje y seleccione reglas y crear reglas. ¿Ya? Seleccionamos, entonces clic derecho y le decimos reglas y lo vamos a crear regla. Crear regla. Bien. A ver, todos jóvenes, ¿ya? Todos entonces vamos a irnos a crear nuestra regla. Ahora, voy a abrir una ventanita. Ahí está. Yo acá les hago un zoom para poder... Ya. Ahora, acá, automáticamente, lógico, como leo el mensaje, y si tengo un montón de mensajes que se llaman igualito con el asunto, perfecto. Pero en nuestro caso, no quiero por asunto. ¿Cierto? No quiero por asunto. Yo quiero que venga de tal persona. ¿Sí? De esta persona. Ahora, profesor, y como esto es de este correo que acabo de seleccionar, y cuál era, por cierto, a ver, porque tengo dos, ¿no? Los dos están con mi mismo nombre, a ver, rodito, ¿ya? Este correo vino de, a ver, del Oulu, ya, perfecto, ¿ya? Del Oulu vino esto. Porque el otro, ¿se acuerdan? Yo también vi uno del Gmail. Ya, este es Oulu, 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 este es el Gmail. O sea, aquí también haré para que todos los Gmail me envíen otra carpeta. El de Oulu lo voy a mandar a docentes, y el de Gmail lo voy a mandar a alumnos. ¿Ya? Entonces, miren, yo voy a hacer así. Entonces, voy primero a esto, verifico que es de mi correo Oulu o Hotmail, o que ustedes tienen ahí. Si tienen solo Gmail, no hay problema, ¿ya? Yo voy a hacer dos veces en este caso. Ustedes una sola vez, la cosa es que funcione, ¿no? Entonces, ya, voy acá, clear, hecho. Entonces, le digo, reglas, y le digo, crear reglas, ¿no? Crear reglas. Listo. Va a salir la ventanita. Entonces, le digo, de, no quiero etiqueta. O sea, no, asunto no, porque, bueno, cada correo tiene un asunto diferente. Yo quiero el que viene de esta persona. Ya está. ¿No? Del mismo correo. Enviado a quién? Bueno, ¿no? Supone que a mí. Si no, igual, pues, ¿no? Va a salir solo yo, ¿no? Pero en este caso coincide con mi nombre. Así que no hay problema. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere? Entonces, acá abajo dice, al recibir el correo, con todas las condiciones seleccionadas, o sea, en este caso seleccionada es de quién, ya está. Como esto no marqué, no va a buscar esto. Va a buscar solo el que marqué. Y debajo dice, hacer lo siguiente. Y es todos los opciones que ven acá debajito. Entonces, ¿qué quiere que haga cuando reciba de esta persona? Mostrar en la ventana alerta, no. Reproducir un sonido, no. Mover el elemento de la carpeta. Eso quiero. Que se mueva. Y ahí me dice, ¿a qué carpeta? A docente. Yo voy a mandar a docentes este. Y el Gmail, alumnos. ¿No es cierto? Ya. Estoy colocando esa carpeta. Sí. Acepto. Está bien. Y ahí va a salir la carpeta docente, ¿eh? ¿Veis? Listo. Nada más. Así de sencillo. Y ahora le digo, muy bien. Ya hice la regla. Aceptar. Ya está. Se ha creado la regla, dice. ¿No? Tal. Entonces, le digo, ejecutar esta regla ahora. En mensajes que ya se encuentran en la carpeta actual. ¿Sí? Lo marco. Que se ejecute una vez. Acepto. Y listo. Miren, ¿ah? Voy a quitarle el zoom. ¿Dónde está mi zoom acá? Ya. Un ratito. Me voy a docentes. Voy a hacer el zoom otra vez, ¿sabes? Para que ustedes mismos lo verifiquen. Ustedes también están verificando. Están docentes. A ver. Este primero, ¿qué correo tiene? Oulu. Vengo acá. Oulu. Vengo al tercero. Oulu. Al otro, Oulu. Aquí, Oulu también. Este de acá. También el Oulu. ¿Sí? Y además. ¿Sí? ¿Ves? Me ha... Se ha movido toda esta... Si tuviera, pues, no sé, mil correos, ya para exagerar. Los mil se trasladó a esta carpeta. Todo lo que encontró en su bandeja de entradas. ¿Dónde está? Por eso que hay que dejar... Bueno, supone que primero, ¿no? Todo está en una bandeja de entrada. Desde ahí empiezo a ordenar. Porque si ya lo tiene en una carpeta. Y desde ahí hace, solamente lo que está en esa carpeta se va a mover. Lo de la bandeja de entrada, no. Entonces, es bueno. Si yo quiero ordenar. Profesor, es que ya lo moví unos 20 archivos ahí. Pues, regresé a la bandeja de entrada. Porque seguro que no tiene 20. Tiene muchos más. Entonces, mejor déjelo para que en un solo paso lo mueva todo. ¿Bien? Ahora, yo voy a volver a repetir. Ahora, con mi otro correo. Igualito. Sino que lo voy a mandar a alumnos, ¿ya? Entonces, tengo acá. Este es Gmail. Sí. A ver. Este Gmail. Este de acá es otro correo. Este ya no es Gmail. Este tampoco es Gmail. Entonces, esto va a quedar. ¿No? Y los otros que no... Bueno, estos son de mi cuenta que está acá configurada, ¿no? Solo estos dos primeros son Gmail. Y eso es lo que hay que comprobar que solo eso se mueva. O sea, no debe moverse otro, ¿no? Entonces, nuevamente, mire. Clear hecho sobre uno de ellos. ¿Sí? ¿Ya? Aquí, uno de ellos nomás. Clear hecho. Y le digo reglas. Y crear regla. Abre la ventanita. Le digo que viene de... Como le digo, coincide porque ambos correos tengo con el mismo nombre. Por eso, si no, debería salir el nombre de la persona con la cual estoy seleccionando. No marco ninguno. Así que no necesito tampoco borrar nada. Si no quiero. Total, eso no va a buscar. ¿Sí? No va a buscar. Y le digo, muévelo. ¿A qué carpeta? Entonces, le digo, seleccione carpeta. Y le digo, quiero que te muevas alumnos ahora. Acepto. Y aquí debe cambiar alumnos. Tengo que asegurarme que está bien seleccionada la carpeta. Si no, va a irse a otro lugar. O sea, ¿no? Que no es la carpeta que quiera. Nada más. Con este botoncito se cambia la carpeta, ¿no? Y ahora acepto. A ver si es cierto que funciona. Un ratito va a salir el aviso. Ya sabemos. Entonces, le digo, ejecutar ahora esa regla. Acepto. Listo. Voy a la carpeta a ver alumnos. Y si es cierto, solo hay dos. Y compruebo Gmail. Gmail. Ya se movió. Bien. A ver. A ver. A alguien no le salió o sí le salieron a todos. Ah, justamente. Pues ahí vamos el detalle. En Gmail debe tener la opción si es que maneja reglas. ¿Sí? Vámonos a chequearlo, a verlo en forma rápida. ¿Ya? Entonces, yo me voy acá a la bandeja de entrada. ¿Ya? Hago un clic derecho sobre algún correo que por ahí quiera yo. Por ejemplo, este de acá. Voy a darle, a ver, por acá tenía, creo, aquí, por ejemplo. Quiero moverlo a la carpeta o a la etiqueta en este caso, ¿no? Importante. Ya voy a ponerlo. Clic derecho y busco ahí si me habla algo de reglas. ¿No? Entonces busco, busco, busco. A ver, arriba no hay nada. Acá archivar, eliminar, marcar, posponer, añadir a tareas. Mover, etiquetar, silenciar, buscar correos, buscar, abrir una bandeja nueva. Y al parecer, no. ¿No? No, por lo menos, no sé, a ver, ustedes, no veo más opciones, ¿no? No tiene reglas. Solo es moverlo. Pero imagínate que tuviera, pues, mi bandeja, ¿no? Mil correos. De los mil hay como, no sé, doscientos que son de esta persona que me ha llegado en diferentes fechas. No están ahí para seleccionar rápido. El único, buscarlo, que queda, es lo que normalmente a veces hacemos, ¿no? Buscamos, por ejemplo, yo busco el profesor Sierra, por ejemplo. Entonces busco profesor, así con todo el nombre completo. Sierra. Listo. Le doy en Enter. Se supone que me lista todos, ¿no? Solamente los del profesor Sierra. Selecciono. Y lo muevo, ¿no? Es lo único que me quedaría hacer, porque no tengo opción de reglas. Que por el Outlook o Hotmail también puedo hacer esto, ¿no? Pero con una regla es mucho más práctico, porque, ¿y qué pasa si solamente de esta persona quiero que diga tal parte, ¿no? O sea, su asunto diga tal cosa. Cosas de ese tipo, ¿no? O sea, particulares ya. Entonces, bueno, las reglas nos van a ayudar también, ¿no? Pero si no, filtro, ¿no? La única opción. Filtrar y mover. No me queda de otra. No tengo opción. Por lo menos no maneja, ¿no? Como ustedes pueden apreciar ahí, no sé, o yo estoy leyendo mal. No leo ninguna parte que diga regla o algo que tenga que ver algo con eso, ¿no? Cómo mover en forma automática. ¿Sí? Ahora, si lo revisamos ahora por parte del Outlook o Hotmail online, miren, vamos a tratar de hacer algo parecido. Entonces, yo voy acá, por ejemplo, a este de acá, ¿no? O a la de ustedes acá. Lo voy a enviar, por ejemplo, a gestión email, ¿no? Que había creado, creo, acá ya. Clic derecho. Tengo reglas acá. Crear regla. Si hay. Clic. Ya está. Mover siempre los mensajes de esta persona, ¿no? A esta carpeta. Entonces me dice, ah, ya sí. Muévelo a gestión email. Más opciones incluso me dan, ¿no? Y ya entra a su ventana de reglas. Si es que quiero más opciones. Y eso ahorita vamos a manejar las otras opciones, pero bueno, vamos a ver lo que nos muestra aquí. Y ahí está, ¿eh? Que venga de quién. De tal correo. ¿Ya? Agregar a... Exacto, ¿no? Mover a quién. Ya está. Si yo guardo, se supone que... Ah, y ejecutar regla ahora, le digo, pues, ¿no? Guardo. Que se ejecute, supone. Ya está, se creó ya la regla. Ahí está activada la regla ahorita. Está cargando. Entonces, eso me lo va a mover a esta carpeta, ¿no? Entonces, claro, lo podemos hacer con filtro. Sí, cierto. Y eso está muy bien, ¿no? Funcionará. Normal. Pero, el siguiente paso que vamos a hacer ahora, eso sí ya no se puede hacer filtrando. ¿Por qué? Porque yo quiero automatizarlo cada vez que me llegue un correo que se envíe hacia una carpeta. Que es diferente. A que ya me llegó la bandeja. No, ya no pasa por la bandeja. Directo se aloja en su carpeta que usted quiere. ¿Ya? Ese es el otro, el otro, digamos, otra configuración que se hace con las reglas. ¿Ya? Ahí dejamos, ahí está configurándose todavía. Vamos a dos herramientas acá. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, por eso les decía, tenemos dos correos. Tenemos un Gmail, los que tienen Gmail solamente, o los que tienen también el Hotmail Wall. Van a probar con las dos, igual que hemos hecho ahorita con dos reglas, ¿no? Yo quiero crear una regla que automáticamente me llegue a estas bandejas. Por ejemplo, el Gmail que yo envíe ahora, ya no se quede pues acá en la bandeja de entrada, ¿no? Aquí no. Ya no debe haber ningún Gmail ni Outlook. ¿Dónde debe ir? Aquí. En alumnos, todo lo que son Gmail, y en docentes, todo lo que es Outlook. Entonces, voy a rapidito darle lectura o marcarle como, ¿no? Puedo marcarlo, por cierto, con Control, y lo marco como leídos. ¿Ya? Le voy a, en etiqueta está, por marcar como leído. Ya está. Para que no quede así con el numerito. El numerito significa que nadie lo ha leído, ¿no? Le digo, márcame como leído. Ya está. ¿Por qué? Porque ahorita debe aparecer acá solito uno. Porque hay un nuevo. Nadie lo ha leído. En Gmail, y ahora vamos a colocarle, bueno, un nombre, ¿no? Para que vean, que si llega, pues, ¿no? Igual cuando envío de Outlook, va a aparecer un correo nuevo. Enviado de mi correo, que ya pasó de frente. Voy a la bandeja de entrada, no hay nada. Está directo en su carpeta. ¿Sí? A ver. Vamos entonces a trabajar así. ¿Cómo trabajamos con esas reglas? Archivo. Y aquí, dentro de las opciones, que nosotros también, ¿no? Hemos visto respuestas automáticas, un poco más abajo. Administrar reglas y alertas, ¿qué dice? Vamos a darle un clic. Y ahí me muestra las dos reglas que hemos creado hace un momento. Pero, como ya trabajó y no lo necesito otra vez, lo vamos a eliminar. ¿Bien? Eliminemos, entonces, esas reglas. La idea es que tampoco no interfieran entre una regla y otra. ¿Sí? Si la regla ya no se utiliza, ya no es necesario, porque ya me sirvió para mover y punto. Ya más cosas no va a ser, ¿no? Entonces, voy a cada regla y le digo, eliminar, sí. Selecciono, eliminar, sí. Ya, por favor, entonces todos eliminen para que no se cruce, de repente, en opciones, con lo que vamos a hacer recién. ¿Mijones? A ver, atentos entonces todos, a ver, porque esto seguramente les va a interesar. ¿Qué tenemos? Nueva regla. A ver, voy a hacer el zoom, para que lo vea bonito. Ahí está. Nueva regla. A ver, primero, uno tiene que tener mucho cuidado con las opciones, porque las ventanas, cuando vamos a ir pasando, son muy parecidas. Ahora ustedes mismos lo van a ver. Parecidas en el sentido que, aparentemente, es la misma ventana, ¿no? Con las opciones, pero no está pidiéndome lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver, leer el enunciado. Ahí se van a dar cuenta en qué paso estamos. ¿Sí? Todos entonces, a ver, nos dice, comenzar a partir de una plantilla o de una regla en blanco. Nos está pidiendo eso. Paso uno, selecciona una plantilla. ¿Sí? Se está pidiendo, selecciona una plantilla. ¿Una plantilla qué es? Ya una regla creada ya. Si se adecua a lo que usted quiere. Entonces, nos preguntamos, ¿qué queremos hacer? ¿Mover a una carpeta los mensajes de una persona? Ah, sí, profesor. Eso quiero. Cada vez que llegue un mensaje de una persona, yo quiero que eso se mueva a una carpeta. U otros dirán, profesor, no. Yo quiero que se mueva a una carpeta los mensajes que contengan una palabra específica, ¿no? En el campo de asunto. O quiero mover a una carpeta los mensajes que se envió a un grupo. Un grupo público, dice acá, ¿no? Y así, hay opciones. Entonces, ¿usted qué quiere? O el otro es iniciar desde una regla en blanco. O sea, usted hace toda la configuración. Vamos a hacerlo de las dos maneras. De paso, así, pues, refuerzan. Si a alguien no le salió, bueno, lo van a refuerzar. Lo más fácil es partir de algo ya que está preconfigurado. Como el caso de arriba. ¿Usted quiere mover a una carpeta los mensajes de una persona? Sí. Ya. Eso hacemos. Clic. Ya está marcado. ¿Cierto? Ya. Paso, ese es el paso uno. Paso uno, todo este recuadro que ven, ese es el paso uno. Entonces, en el paso uno, o elige una plantilla, o elige una regla en blanco. ¿Cuál va a usar? Plantilla. Plantilla. ¿Estamos? Ahora, viene el paso dos. Ojo, ah, del paso uno, nuevamente repito, selecciona una opción. No puede manejar dos opciones. ¿Ve? No puede manejar dos opciones al mismo tiempo. Solo una. De todo este cuadro blanco. Si no se equivoque. ¿Qué quiere hacer? Ya, yo uso la plantilla mover a una carpeta los mensajes de una persona. Listo. Paso dos. Listo. Arriba ya, olvídese de arriba. No mire más opciones porque se va a confundir más pensando qué va a hacer, ¿no? Ya dijo que quiere mover, ahí está la opción. No sé, no, no sé acá, digamos, se ponga a analizar todos porque al final, ¿no? Se confunde de repente. Ya está. Primera opción. Paso dos. Edite la descripción de la regla. O sea, ¿qué me está diciendo, profesor? Bueno, el paso dos ahora, aplicar esta regla después de la llegada del mensaje, ¿de quién? Ah, ya. De esta persona que quiero configurar. Muy bien, le doy un clic. ¿De qué persona? Clic. ¿Para qué? Para que yo le diga qué correo, pues, ¿no? Le va a salir de repente una ventanita, como la que a mí también me sale, con los contactos. Porque de repente usted ya tiene en su correo sus contactos. Entonces, que donde me llegue es de esta persona. Ah, ya. Selecciono. Profesor, ¿y si esa persona no lo tengo agregado? Vamos a suponer, en mi caso, yo no lo tengo agregado. Pongamos, sí está, pero no lo tengo agregado. Entonces, yo lo escribo aquí, donde dice de. ¿Ya? De. Y ahí agrego. Escriben su correo. Yo primero voy a empezar con mi Hotmail. Lo que tienen solo Gmail, coloquen su Gmail. ¿Ya? No se preocupen. Yo coloco aquí. Mi correo. Entonces, voy a hacer mi Outlook. ¿Sí? Ya está. Y le digo, aceptar. Espera un ratito. Y ahí aparece, mire, ¿ve? Aplicar esta regla después de la llegada del mensaje de. Y ahí está mi correo. A ver. Hasta ahí. Ahorita seguimos. A ver, un segundito. A ver si hay alguien en una pregunta. ¿Todo está bien, jóvenes? ¿Sí? Estoy tratando de ir despacio para que a todos nos salga bien. ¿Verdad? Sea Gmail o sea Hotmail, ¿ah? O Outlook. ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿No hay ninguna duda? Ya. Sigo entonces. Mover a la carpeta. Dice especificada. No, pues, así te dice la opción. Pero tiene que decirme el nombre de la carpeta a la cual yo voy a enviar. Entonces, yo tengo que darle un clic ahí, porque esto es un vínculo, para decirme qué carpeta quiere. Ah, este es mi Outlook. Debe ir a docentes, ¿no? Yo lo estoy poniendo docente. ¿Está bien? Usted es la carpeta que ha creado. Dice, yo quiero que este correo vaya a esta carpeta. ¿Ya? Acepto. Esperen ahí. Tiene que cambiar, ¿ah? Ahí está, ¿eh? Y se cambió a docentes. Profesor, ¿qué más? Bueno, aquí ya terminamos, ¿no? Entonces, vamos a siguiente. Ya está. Miren, el siguiente es parecido al anterior, por eso les digo, acá tengan presente lo siguiente. Vean qué les pide seleccionar. No seleccionen, porque a veces repiten el paso anterior y al final no les sale nada, ¿no? O sea, ¿qué les pide acá? ¿Qué condiciones desea comprobar? ¿Qué voy a comprobar? ¿Qué sea de una persona? Sí, está bien, ¿no? Estoy comprobando. ¿Qué quiero comprobar al momento de que llegue el correo? Eso es lo que quiere decir, ¿no? ¿Que venga de una persona tal? Sí. Correcto. ¿Qué más? Paso dos. Ahí está, ¿no? Edite la descripción. Muy bien. Ahí está el correo. Eso es lo que está saliendo de acá, ¿no? Primero, seleccione las condiciones. Le dice, ¿qué voy a comprobar cuando llegue el correo? Voy a comprobar que sea de esta persona. ¿Qué persona? Johnny.ing.arrobaulu.com. Listo. Eso va a ser. Algo más quiere que compruebe. Y hay un montón, mire. El otro dice, por ejemplo, vamos a poner, dice, profesor, pero yo voy a aceptar, o sea, yo voy a enviarlo solo lo que me vieron a mí. Entonces, ahí puedo activar también enviados a mí solamente. O con cierto texto en el asunto. También puedo activar dos, los dos opciones, ¿no? Porque esta persona me envió tantos correos, pero entonces le digo ya, de esta persona, pero que también me haya enviado con el texto, por ejemplo, Proforma. Listo. Los demás no. Solamente con Proforma. Todo lo que me diga Proforma lo voy a enviar a una carpeta. Y los que me digan de otra cosa, no, lo dejo en la bandeja de entrada. También podría darle algo más específico. Y así tienen ustedes bastantes cosas que podría, podría darle. Pero miren, hay algo que luego ya vamos a hacer un ejemplo más completo con más cosas, pero les adelanto. Ahorita no vamos a marcar nada más, ¿ah? Solo voy a comprobar que sea de esta persona. Pero, de repente, yo le digo, jóvenes, cuando llegue el correo, asígnele, que le asignen también a la vez, ya el programa, le asigne una etiqueta, ¿no? Una categoría. Entonces, acá a veces hay esa confusión, porque dice, ah, profesor, yo acá veo que dice asignado a la categoría. No, pero recuerde, ¿qué le está diciendo? ¿Qué condiciones voy a comprobar? O sea, pero el correo que viene, de repente, no viene con categoría. Y si usted le dice, no, también tiene que venir con categoría amigos, y no viene con categoría amigos, no lo va a marcar. No lo va a mover a la carpeta. Entonces, aquí no. No, acá dice asignado a la categoría. No es que yo le voy a asignar, sino ya viene asignado. Y eso yo no lo sé. Si esa persona que me está enviando, también lo habrá categorizado. Entonces, esto es, si es que yo ya trabajo con otras personas, que ya ellos también categorizan, entonces yo sí puedo decirle, y que venga con la categoría, por ejemplo, amigos, que venga con la categoría familia, ¿no? Entonces, si viene categorizado, perfecto. Pero si no, no, pues, ¿qué pasa si viene sin categoría? No, a mí me interesa, por ejemplo, ahorita, me interesa, es que venga de una persona específica. Entonces, aquí, por eso lean bien qué le está pidiendo. Estas son las condiciones que debe comprobarse al correo, nada más. ¿Sí? Debajo. Ya está. Entonces, profesor, acá no cambio nada. Bueno, por ahora nada, ¿no? No necesitamos más cosas. Acá, entonces, aplicar esta regla a esto, sí. Mover a la carpeta docente, sí. ¿Ya? Siguiente. Vamos, siguiente. Y ahora miren, profesor, ¿sabe lo mismo? No. ¿Qué le dicen? Siempre lean la pregunta, dice, ¿qué desea hacer con el mensaje ahora? Ya, ya llegó. Muy bien. Ya lo tengo. Ya sé qué es esa persona. Listo. ¿Qué hago con este mensaje? Te dice, ¿no? Ah, ya. Detener el proceso de más reglas. Si hubiera otras reglas, detiene ellos y se ejecuta la regla que tengo. Ya, bueno. Ya. Está bien. ¿Qué quiere con esa opción? Perfecto. La segunda dice, muévelo a la carpeta especificada. Claro, eso ya lo marqué antes, ¿no? A la carpeta docente. Ya, está bien. ¿Algo más quiere hacerle? Ah, sí, profesor. Usted me dice que, por ejemplo, aquí, yo le dé, de repente, aquí, vamos a ver, una categoría. ¿Se acuerda hace un momento que le dije, no? Bueno, ¿cómo hago para que mis correos que me llegan de esta persona le asigne una categoría, por ejemplo, familia, amigos, trabajo? Entonces le digo, ¿ya tienes el correo de esta persona? Sí, ya, entonces, etiquétalo con una categoría, amigos. Yo le voy a dar eso de ahí. En la ventana anterior era que él va a revisar que venga de esa categoría. Pero aquí me dice bien claro qué desea hacer con el mensaje. Entonces le digo, asígnale una categoría. Ahorita no vamos a colocarle, ¿ya? Todavía no. Por eso digo, vamos a hacer el primer ejemplo. Por ejemplo, sí, el más fácil, el más sencillo, que solamente que me llega, se mueve. Pero al segundo ejemplo, le vamos a darle categoría. Y nuevamente reenviamos otro correo y ya le va a enviar con categoría. O sea, le va a asignar una categoría. ¿No? Pero ahí está, ¿ve? Y así como esto, hay varias opciones que usted también podría querer hacerlo. Hay que leer las opciones. Y si uno quiere, le coloca, por ejemplo. Ahí tiene un poco de todo, ¿sí? Para poder trabajar. Tiene para marcar también, para hacerle seguimiento, ¿ve? También puede ya entrar con su banderita, ¿no? No solamente con el color. Por ahora, nada más que eso. Entonces, paso dos. O nuevamente, porque si yo marqué algo, tengo que configurarlo, ¿no? No, acá no, no marqué nada más. Está bien, ¿cómo está? Siguiente. Acá luego dice, hay excepciones. ¿Cómo es esto de excepciones? Bueno. Dice, excepto si es de otra persona. Excepto si el asunto, o sea, son las excepciones, ¿no? Bueno, ¿hay excepciones para ejecutar esta regla? No. No marco ninguno. No hay ninguna excepción. Listo. No cambio nada acá. Hay un montón de excepto, 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 ¿no? ¿No? Listo. Entonces, acá, abajo, porque acá es donde se configura. Acá no agrego nada, porque no cambié nada acá. ¿No? Tampoco no hay nada. Listo. Sigo, siguiente. Y ya está. Por último, ejecutar esta regla. Ahora, el mensaje que hace en cuenta, inclusive también. Pero ya no, porque ya lo ejecuté. ¿Se acuerdan? Bueno. Solo le digo, activar esta regla. Que esté activa. Para probar, justamente, que funcione. ¿Sí? Voy acá, le digo, finalizar. Listo. Y aceptar, pues, acá, ¿no? Ahí está la regla ya, creada. Estoy aceptando para que cierre eso. Voy a cerrar un poquito mi Zoom. Ya está. Entonces, ahora. A ver. Ya sí. Ahorita voy a hacerle otro ejemplo más. No se preocupe. ¿Ya? Voy a hacerle otro ejemplo con Gmail. Igualito. No se preocupe ahí. Para poder, esto, ya, avanzar ahí en la ventana. Pero, se sigue el mismo procedimiento. Ahorita van a ver. ¿Ya? No se preocupen. Voy a probar yo con lo que acabo de hacer. Porque de nada serviría la regla si yo mando el mensaje y nunca se va donde quiero, ¿no? Entonces, yo le pedí del Oulu. Así que voy a mi Oulu. Ya está. Voy a mandar un mensaje. Y aquí. Mensaje enviado. Nuevo mensaje le voy a mandar. ¿No? Ya. Entonces, aquí. Ah, perdón. Coro, a veces puse acá. A descartar. Sí. Ya. Entonces, lo voy a mandar hacia el correo. Ahí está. Asunto, le digo, prueba, prueba, prueba de regla, voy a poner, de regla 1. Funciona, voy a poner sin interrogación, ¿no? Funciona la regla, ¿no? Funciona o no funciona. Ya está, ¿no? ¿Está bien? Bien, miren, envío y me voy a la espera a ver qué sucede. Si está bien, ahí está, ¿ven? Miren, ya me apareció a mí 1 en docentes, miren. Ahí está, ¿ven? 1. Bandeja de entrada, no pasó nada. No está nada acá. Acá hay 1. Voy acá. Ahí está, ¿ven? Prueba, regla 1. Funciona. Esto, esto, ¿no? Lo que acabo de, ¿no? Acabo de enviar. De low loop. Ya se llegó acá, ¿no? ¿Listo? Ya. Ahí llegó, ya lo leí para que no quede ahí marcado. ¿Sí? Los que hicieron, a ver. ¿Le funcionó, jóvenes? A ver, a ver. Sí, sí, se puede tener varias reglas activas, pero siempre va a ejecutarse la regla, por eso que hay una opción que dice, se detiene el otro para proceder, ¿no? Entonces, puedo tener 10 reglas. Cuando va a ejecutarse una, detiene a la demás y se ejecuta esa, ¿no? Ahorita justo vamos a activar el otro, que es el Gmail, yo voy a activar el otro, ¿no? Pero a ver, ¿le funcionó? A ver, jóvenes, los que sí han seguido los pasos, a ver, ahorita vamos a confirmar nuevamente. A ver, vayan confirmándome ahí si les ha funcionado. Sí, ya, muy bien. Ya, ahí está. Ahora vamos a hacerlo uno con etiqueta, ¿no? Y ahora para que sea más interesante, porque miren, ahorita yo tengo acá en docentes, llegó esta regla, pero no está etiquetado. Me gustaría que venga etiqueta, por ejemplo, amigos, ¿no? Familia, trabajo, lo que sea, ¿no? Ya yo le asigno en etiqueta, lógicamente, ¿no? Entonces, nuevamente, a ver, repetimos. Archivo, ¿no? Administrar reglas. Ya está. Le digo nueva regla. Y acá nuevamente, ¿no? A ver. A ver, zoom. A ver, zoom, 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 ya está. Mover una carpeta los mensajes de esta persona. Una, si quiero, voy por plantilla. O el otro, aunque ahora lo vamos a hacer. Profesor, ¿y cómo es a partir de un blanco? Así que no tiene nada. Una regla vacía, ya. Aplicar regla. Iniciar desde una regla en blanco. Entonces le digo, aplicar regla a los mensajes que reciba o a los mensajes que envíe también hay, ¿ven? Claro, todo lo que envíe, que se llegue, deje una carpeta. No solo enviados, sino que era una carpeta que todas mis carpetas de tal persona, por ejemplo, me aloja en este lugar, ¿no? Después de revisto, digo, sí, sí envíe, ¿no? Acá están todo lo que te envíe a ti. Si no, voy a tener que en la bandeja de enviados, revisar dónde estará esta persona, a ver si la envíe, ¿no? Puedo tener una carpeta de un, ¿no? Quien son los clientes principales, pues, a ellos puedo tener. En este caso, a los que yo reciba estamos ahorita haciendo, ¿no? Reciba, ok. Solo marco aquí. Entonces, me dice, edite acá, no hay nada, recién voy a empezar de cero. Así que, siguiente, acá no hay nada para confiar, ya. Cuando voy acá arriba, en plantilla, ahí sí lo configuro directo. Pero regla en blanco no hay nada. Vamos a empezar de cero. Siguiente. Y se repite lo que ya sabemos, miren. Primero, ¿qué condiciones vamos a comprobar? Que sea de, ¿de quién? Entonces, acá está, ¿ve? ¿De quién? Y coloco ahora mi otro correo, voy a colocar el Gmail. Ustedes coloquen su Hotmail, si quieren, si tienen solo el Hotmail. Ya está, ¿sí? Y acepto. Y tengo que comprobar que aquí se cambió el correo. ¿Algo más tengo que comprobar? No, nada más. Muy bien. Siguiente. ¿Sí? Mejor, ¿no es? Primer paso, ¿de? ¿De quién? De esta persona, de este correo, voy a comprobar que venga de este correo. Muy bien. Siguiente. ¿Qué deseamos hacer con el mensaje? Ah, ya. Mover a una carpeta específica. Moverlo. ¿Qué carpeta? Y acá abajo aparece ya, miren. Si yo desactivo, miren abajo. No hay. Si yo lo activo, recién aparece. ¿Qué carpeta? O sea, alumnos. Alumnos. Tienen que cambiar ahí. Ahí está. ¿Qué más? Asignarlo a la categoría. ¿Sí? Quiero una categoría. Muy bien, acá está la categoría. Por ejemplo, le digo. ¿Qué le digo? A ver. Familia. Ya le digo sí, familia. ¿Sí? Acepto. Por acá incluso puedo cambiar el nombre también si quiero ahí. Ya está. Acepto. Familia tiene que salir ahí. Espera un momentito. No. A ver qué cambio, a ver. A ver si seleccioné bien o no. Ah, perdón. Tiene que marcarse el cheque, ¿eh? Creo que no le marqué el cheque, solo el cuadradito. Ahí está, ¿eh? Ya. Ahí está. Ya está. ¿Algo más? ¿Quiere hacerle qué deseamos hacer con el mensaje? No, que le asigne nomás una categoría. Está bien. Listo. Siguiente. ¿Hay excepciones? No. Siguiente. ¿Activar la regla y ejecutar para todo lo que se encuentre? No. ¿Cierto? Ya tengo ya configurado esto. Así que solamente le digo activar esta regla. Finalizar. Esta regla solo se ejecutará cuando compruebe su correo electrónico de Outlook. Bueno, ¿no? Acepto. Ya está. O el otro, si no, puedo desactivar también si quiero. Pero si no, ahí. ¿No? Aceptamos. Aceptamos. Ya está. Se va a cerrar esta ventana. Listo. Voy a cerrar esto. Y voy ahora a mi Gmail a enviar un nuevo correo. Ya está. Asunto. De repente acá le coloco... ¿Qué le puse antes? Prueba de regla, ¿no? Ya. Prueba de regla 2. Funcionó bien. Voy a poner, ¿no? Ya está. Funcionó bien. Envío. Y ahora me voy aquí. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? ¿O se deja en la bandeja de entrada? A ver. Esperamos, esperamos. Y ahí está. Mira, ¿eh? Claro, un ratitito se pone, después se pasa. A ver. Vamos, alumnos. Y miren. Ahí está mi correo con su etiquetita roja, que es de familia. Le doy un clic para leer. A ver, familia. ¿Qué tal? ¿Funciona? A ver, jóvenes. Todos, todos, a ver. ¿Funciona o funciona? A ver. ¿Haciendo? ¿Qué es la idea? Que funcione. Sí, ya muy bien. ¿Qué más? A ver, jóvenes. ¿Qué más? Alguien que no le ha salido. A ver, que funcione su regla. Ya. También. Muy bien. Entonces, con esto, ya, perfecto. Sí, yo creo que si uno hace los pasos así, ¿no? Con calma, sin de repente dejarse mucho, ¿no? Confundir por esas ventanas. ¿Ya? Lo hace bastante bien. Porque, como ven, a veces las ventanas son parecidas. La excepción, bueno, ahí sí es, ¿no? Ya creo que bastante diferente. Pero entre el primero y el segundo, puede confundirnos ahí de la categoría, del seguimiento. Y justamente eso es lo que hay que tener cuidado. A ver, entonces, un ejemplo más. ¿Ya? A ver, ustedes solitos, a ver, comprueben. Agarren a su otro correo, o al mismo, si quieren esto, bueno, borren la regla. Ya, como, si tienen un solo correo, bueno, a ese mismo correo, pues borren la regla. Y ahora háganle uno más completo. Que lo envíe a esa misma carpeta que están eligiendo, que le asignen una categoría y un seguimiento. Un seguimiento, de repente, para mañana. Pongámosle así, ¿no? Porque ahí te sale para hoy, para mañana, ¿no? Una semana. Para mañana siquiera. ¿Sí? Y debe, al momento que usted envía, debe llegarle con su categoría y con su banderita roja, ¿no? O sea, ya le debe haber escrito eso ahí. ¿Sí? A ver. Unos cinco minutos, imagino. ¿Ya? A ver, jóvenes. Ustedes mismos son. Unos cinco minutos, imagino. ¿Qué? Gracias. 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ahora ya con el seguimiento, con la categoría. ¿Qué tal? ¿Sí salió también? A ver, ya yo voy a hacer también acá, voy a repetir para los que por ahí no les ha salido, ¿ya? Voy a crearle acá una regla. Voy a eliminar la que hice porque va a ser para el mismo correo. Ahí puedo modificarle, ¿no? Pero vamos a repetir todo el proceso mejor. ¿Ya? Vamos a aplicarle la mensaje que reciba. Vamos a hacer zoom un poquito, a ver. Ya. Siguiente. Esto de acá, ¿no? ¿De quién? Ya sabemos ahí. Escribo. Outlook, ¿no? Yo estoy haciendo el Outlook. Acepto. Listo. Algo más voy a comprobar, ¿no? Solamente de la persona específica. Siguiente. ¿Qué quiero hacer? Mover. Mover. ¿A dónde? A la carpeta Docentes. ¿Sí? Docentes. Ahí espero que cambie, ya está. Que le asignen una categoría. Muy bien. ¿Qué categoría? Que le diga Amigos ahora. A ver, sé que sea Amigos. Amigos. Muy bien. Y marcar el mensaje para un seguimiento. Para un seguimiento. Listo. Para un seguimiento. Para hoy o para cuándo. Para mañana. ¿Sí? Para mañana. Acepto. ¿Algo más? ¿Algo más? No. Tres opciones. Le doy siguiente. No hay excepciones. Salvo que quisiera excepciones. Siguiente. Tres opciones. Tres opciones. Ya está. Activo la regla. Dejo así. Está bien. Perfecto. Finalizar. Acepto. Ya está. Y acepto todo esto también, ¿no? Acepto. Ok. Cierro el Zoom. Un ratito. Ya está mi ventana. Y voy a enviar otra vez mi bandeja, ¿no? Acá. Voy a enviarlo. Ya está. Le digo, a ver, prueba de regla tres, ¿no? Otra vez funcionará. Otra vez funcionará. Listo. Y luego enviar, ¿no? Ahí está. Esperamos. Acá en docente, a ver, voy a marcar entrada, ¿no? Entrada voy a marcar ahí. Voy a esperar que en docente se coloque uno, ¿no? A ver, voy a hacer un Zoom. A ver ahí. Vamos a esperar, a ver. Que llegue, que llegue. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. No, llega un ratito y se lo envía, ¿no? Ya llegó ya, ¿eh? En docentes. A ver, ahí está, ¿eh? Con su banderita, con su etiqueta, ¿no? Amigos, seguimiento comienza el domingo a las nueve mañana, ¿no? Y vence el domingo nueve, ¿no? Ahí está. Entonces, comprobado, ¿no? ¿Cierto? Profe, ¿esto funcionará si pongo con una cuenta? Claro, en antes hice con Gmail. Yo le hice con Gmail esto. Esta es mi cuenta Gmail que le puse una categoría, ¿eh? Sino que el caso es cuando de Gmail yo envío hacia un Outlook. Pero en el Outlook, ¿no? Si yo lo envío, o sea, en Outlook, en, perdón. Cuando yo envío a Gmail, o sea, en la bandeja de Gmail, ahí sí no va a aparecer esto. Porque Gmail no lo categoriza así. O sea, mejor dicho, no tiene reglas que le digan, ¿no? Si viene de tal correo que lo envíe, eso no había. No tiene esa opción, o por lo menos es lo que estábamos revisando, ¿no? Solo tiene para mover, tiene para hacer cosas, pero no para poder, salvo, no sé, a ver, vamos a verlo en forma rápida, a ver en todos los ajustes que tiene. Hemos visto que traía, sí, para poder, a ver, colocar respuestas automáticas, este es idioma, el teléfono, número máximo de páginas, las imágenes, correo dinámico, gramática, ortografía, culto corrección, visita de conversación, recordatorios, respuesta inteligente, notificación de correo, las estrellas, acá habla de estrellas que son, a ver, cambian el orden que se muestra a continuación cuando se hace uso de ellas sucesivamente. Para saber el nombre de una de ellas y buscarlas, agrega en el retorno encima de esa, ¿no? Ah, cada uno de ellos tiene un nombre, bueno. Pero, ¿en qué casos? En uso y sin uso. En uso está esto, ¿no? Pero, ¿en qué casos se utilizan las estrellas? ¿Cómo qué? ¿Como favoritos o algo así? No menciona, ¿no? Imagen, autocompletado, firma, acá puedo usar firma, una firma personal, también se puede hacer, se puede crear firmas, fragmento de texto, respuesta automática. A ver, la firma, aprovechemos ahí que tenemos la firma, nombre de la firma, ya, por ejemplo, personal. Crear. Ya está, y ahí voy a crear mi firma, ¿no? ¿Puedo juntar una imagen? Sí, así puedo, ya. Entonces, vamos a insertar, a ver. Yo todavía creo que tengo acá, en mi unidad, mis carpetas, a ver, a ver, ¿dónde están mis carpetas? Subir, ya está, voy a subir lo de, creo que imágenes le dejé esa vez, a ver. Sí, ¿no? Acá están las firmas, ya. A ver. Ya, sí, sí me sirvió, ¿no? Ya está. Una vez que ya está ahí, ¿qué digo? Para nuevos correos, se le pongo personal, ¿no? Para respuestas y envíos, bueno, no tengo respuestas y envíos. Ah, respuestas y reenvíos, ya, también igual personal, ¿no? O sea, insertar la firma antes del texto citado, y quitar la línea, ¿no? Separa los dos textos, ya. Ya lo agregué. Y ya está. Y le digo, guardar cambios. Ya, por lo menos firma, sí me está aceptando. Si yo voy a darle a redactar, ahí está, ¿ve? De frente ya sale mi firma. Ya nuevamente lo voy a enviar a ver, para ver cómo sale mi firma. Prueba, ¿qué le puse? De regla, cuatro, ¿no? Será más o menos. ¿Se ve bien mi firma? Otro punto. Firma, firma. Voy a cambiarle el tamaño un poco. Ya está, si se puede. ¿Se puede bajar un poquito? Sí. Ya está. Para que no se vea muy grande, ¿no? Ahí está. No se vea mejor así. Listo. Le digo enviar. A ver. Voy aquí. Voy a esperar, a ver. Entrada. Supone que debe llegar el número dos, ¿no? En alumnos. Ya se fue acá, ¿ve? Alumnos dos. A ver. Prueba cuatro, ahí está. Sale la reglita. O... No carga la imagen todavía. Vamos a ver si demora un poquito. Oulu evitó la descarga. Ah, ya. Evitó la descarga el Oulu. Claro, porque cuando vienen archivos adjuntos, acá dice, haga clic para descargar la imagen. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Oulu ha impedido la descarga. Ah, ya. Hago clic y le digo descargar imágenes. Descargar imágenes. ¿Ahí está? Vamos a esperar a ver. Ya está, ¿no? Ya salió. Pero sí, ahí está, sí se ve. Pero el Oulu con protección, porque si es al otro, el online, si de frente te muestran. Pero en este caso, este programa sí te protege, dice, porque puede venir algo que puede dañar el equipo, o cosas así, ¿no? Es por protección. Pero sí, la regla está funcionando. ¿No? Están las dos reglas, ¿no? Y las dos están funcionando, ¿no? De un correo y del otro. Y así puedo tener varias reglas. Sin mayor inconveniente. Ya, entonces, bueno, creo que, claro, tiene su pro y su contra, ¿no? Como ven, el Gmail, también, como dice, se usa en las empresas para abrir correos. Por ejemplo, nosotros también, por eso usamos también este Meet, ¿no? El Google Meet. Porque los correos de Sistema Zuni, que son arroba sistemazuni.edu.pe, no lo puedo abrir en un Hotmail o un Oulu. En el Gmail sí se puede. Los correos también, que son a veces estudiantiles, ¿no? De la universidad, también se abren Gmail, ¿no? Pero, claro, tiene sus limitaciones, ¿no? Tiene sus limitaciones. Pero, sí tiene sus cosas también interesantes, que ahí hay que explotarlas, ¿no? La idea es eso. Así que, bueno, ahí estamos con esta regla.